Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver cómo solucionar el error de Roblox cuando intentamos abrir Roblox y no va. Por ejemplo, vamos a intentar abrir aquí, vale, y nosotros intentamos abrir y nos sale pues esto, ¿no? Como que estás a punto de unirte a la experiencia descarga e instalar Roblox, ¿vale? Y ya lo tengo instalado, bueno, si sale este error y no conseguís solucionar con el tema de desinstalar, instalar y todo el rollo este, pues bueno, es muy fácil solucionarlo. Lo único que tenéis que hacer es, os venís aquí, ¿vale? Abajo, la pestañita está aquí, y si tenéis el MSI After Burner, que es para contar el contador de los FPS, ¿vale? Que sea el FPS, bueno, la velocidad del ordenador y todo el rollo ese, la temperatura, bueno, la información que os sale por aquí cuando jugáis a los numeritos, pues tenéis que desactivar eso, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis este, lo cerráis, ¿vale? Una vez cerrado, se lo cierra el After Burner y el otro, ¿vale? Que sería, si el MSI After Burner, que tiene dos, MSI After Burner y lo de las estadísticas, es como una pantalla, no me acuerdo cómo se llama. Vamos, cerrando el MSI After Burner ya se lo cierra el otro, la otra aplicación que había aquí antes. No me acuerdo cómo se llama, se llama, no me acuerdo, vale igual. Pues una vez he hecho esto, pues es muy fácil, ya está sucediendo el problema, no tenéis que hacer nada. Simplemente es un error que hay, un bug, que va mal, ya está. Entonces le dais vosotros aquí, entonces os va, ya está. Es muy fácil, es muy sencillo. La verdad es que yo, ahora sí, listo, lo fácil, ya está. Pues ya os va, podéis jugar a cualquier juego de Roblox. O sea, yo me he comido la cabeza, he tenido que leer, he tenido que leer, buscar información, todo el rollo, y al final, pues hasta que lo he conseguido, tarda bastante tiempo, ¿vale? Y era muy fácil. Y ya está, y aquí lo tenéis. Para jugar. Fácil, y corto y conciso, ¿vale? Y nada más, si no funciona con esto, es aprobar, por ejemplo, con programas de contador de FPS. Si tenéis aquí programas abiertos, cerrad todos los programas estos que tengáis aquí, ¿vale? Lo cerráis absolutamente todo lo que tengáis. Si no, administrador de tareas, ¿vale? En el administrador de tareas, intentad cerrar todo lo posible. O sea, cerrando todo lo que os hará aquí, A lo mejor algo de NVIDIA, un grado de pantalla de NVIDIA, o por ejemplo, OBS, ¿vale? O alguna otra aplicación así que tengáis, que pueda estar funcionando con el Roblox, ¿vale? Lo cerráis también, ¿vale? Y ya está, muy fácil. Nada más, gente. Hasta la próxima. Espero que os haya ayudado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.